Festival de egolatría al que se ha marcado Nicolás Maduro a su vuelta de la nada, a su vuelta de los BRICS, para hacer creer con una llegada triunfal, triunfal, sí, como si hubiera ganado alguna guerra, como si hubiera ido a las cruzadas y hubiese salvado a la humanidad, para hacer creer a Venezuela de que ha conseguido algo grande de los BRICS, donde realmente lo que ha conseguido ha sido el cierre de puerta en su puta cara, como se dice aquí en mi zona, por parte de los BRICS, concretamente por parte de Brasil, con un gran veto que le impide entrar en los BRICS, pese a que él erre y que erre, quiere decir que Venezuela pertenece a los BRICS, que Venezuela siempre ha obrado dentro de la filosofía de los BRICS. Se ha montado un delirio, se ha montado un decorado con todas las fuerzas armadas, recibiéndolo de manera triunfante, de una guerra que ni ha librado y que, por supuesto, ni ha ganado. Una recreación, una fabricación de una realidad postiza, de la que quiere hacer creer a los venezolanos que van a venir momentos buenos, cuando, sin embargo, ha habido una serie de elementos en sus declaraciones, nada más llegar, que nos hacen ver que está realmente dolido por el veto de Lula da Silva, tan dolido que se ha visto ahogado en su soberbia a pronunciar unas cuantas palabras que no son más que señal de sentirse realmente mal, de haber hecho el ridículo y tratar de remediarlo. Quédate conmigo porque te voy a enseñar la parte del discurso en el que él da la demostración, precisamente, de sentirse muy enojado y muy frustrado por no haber cumplido, por no haber cumplidas sus expectativas. Por mucho que quiera hacer creer a los venezolanos de que se han conseguido grandes cosas, ese lenguaje y esas frases que ha pronunciado le delatan. ¿Quieres saber cuáles son? Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí teníamos la llegada a un aeropuerto de cartón piedra, creo que es el aeropuerto, sí, Nicolás Maduro, aquí recibido, parece como cuando Napoleón venía de las grandes campañas, y todo el mundo le recibía triunfante y no ha triunfado nada. ¿Qué ha conseguido? Y vamos a ver cómo incluso Sus Lacayos, el portavoz, el cronista, dice unas cuantas palabras que, en fin, lo que quiere es retratar a Nicolás Maduro legitimado en un poder que no tiene, en una popularidad que no tiene, que está tratando de construir como un decorado de cartón piedra. Fíjate. Fíjate, todos los ministros, empezando por Diosdado Cabello, el primero, el que ha cobrado más poder, el que le ha sustituido, recibido como, vamos, casi tocado por la espada de Bolívar. Como vemos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, seguramente va a ofrecer unas palabras a su llegada acá al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketil. Claro, el discurso, ¿no? Después de la campaña triunfal. Fíjate cómo lo llama, presidente constitucional. Y quiero poner tu atención en la palabra constitucional que añaden siempre al lado de la palabra presidente. Es algo forzado, es algo que no es necesario. Nosotros no llamamos, en España no se llama al presidente del gobierno, presidente constitucional del gobierno. En Italia tampoco. Al presidente de la República tampoco se llama el presidente constitucional de la República. Es redundante esto. ¿Y por qué es redundante? ¿Y por qué necesitan ponerlo aquí para Nicolás Maduro? Para, con las palabras, forzar y programar el cerebro de la persona que lo escucha. Eso es programación neurolingüística. Es generar lo que se llama un anclaje, es decir, una asociación conceptual entre la figura de Nicolás Maduro y la figura de la Constitución, como haciendo creer que Nicolás Maduro es tocado por la Constitución o respeta la Constitución o que la Constitución le legitima. Cuando, sin embargo, no es así. Él no ha ganado las elecciones, no ha presentado las actas. Entonces, como no la ha ganado y no la ha presentado y no tiene esa legitimidad, necesitan suplir esa legitimidad que no ha tenido a través de las actas con esos adjetivos que le ponen, esas coletillas que le ponen cuando se refieren a él, presidente constitucional. Es como cuando a Luis XIV lo llamaban el rey sol. Es como cuando a Hitler le llamaban el führer. Es decir, son esas coletillas, estas palabras que quieren hacer distinguir a la persona como privilegiada y como separada del resto. No deja de ser una forma de egolatría también y no deja de ser esta la demostración cuando se le dice constitucional de que a través de la palabra se está tratando de suplir algo que no se soporta en los hechos. Es decir, que a través del relato, a través del cuento, a través de la mentira, se está tratando de forzar una realidad que los hechos y la evidencia no pueden demostrar. Siempre que las personas hacen ese tipo de redundancias en el discurso, significa que están tratando de suplir unas carencias. Por eso se suele decir, dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Porque precisamente la carencia de algo fuerza a la persona para hacer creer que tiene cubierta esa necesidad o esa circunstancia en redundar, en repetir una y otra vez eso de lo que carece con el fin de compensar en palabras aquello que no es capaz de demostrar en hechos. Pero vamos ahora al discurso de Nicolás Maduro, que es una vez más un nuevo ataque a Brasil, porque sabes la palabra BRICS, ¿no? ¿De dónde viene? Son los fundadores, el nombre de los países fundadores. B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China y S de América, África del Sur, República Sudafricana. ¿Bien? Pero fíjate lo que dice Nicolás Maduro. Escucha. Donde todos los gobiernos nos han ratificado su admiración por Venezuela, sus felicitaciones expresas por el gran triunfo electoral del 28 de julio, su confianza, han ratificado su confianza en el destino de esta tierra que vio nacer al gigante Simón Bolívar. Fíjate, fíjate cómo construye ese relato. Dice que todas las naciones, más de 30 países, han felicitado a Venezuela por el triunfo electoral. Fíjate cómo tiene que repetirlo del triunfo electoral porque de lo que carece, precisamente. Tiene que construir un relato de cartón-piedra. Y fíjate también en esta foto, que es tremenda. Tiene a los ministros y tiene toda la alta plana de las Fuerzas Armadas. Cada vez que sale Nicolás Maduro, o cada vez que puede hacerlo, trata de rodearse de todos los principales exponentes de las principales instituciones venezolanas. ¿Por qué? Porque a través de esto es como manda la imagen de que está siendo respaldado. Sigue siendo un decorado con el fin de suplir esa falta de legitimidad, esa falta de popularidad que tiene en el pueblo. Porque un verdadero líder no se rodearía de su plana mayor, no se rodearía de los ministros, no se rodearía de un pequeño núcleo que siempre le baila la música. Se daría baño de masas, se pasearía por la calle, sería recibido por un montón de gente. Si de verdad Nicolás Maduro hubiese conseguido algo importante, y si de verdad Nicolás Maduro fuese aceptado y querido en Venezuela, hubiese dado un paseo como cuando un equipo de fútbol gana un mundial. Si hubiese dado un paseo por la calle, hubiese habido gente a un lado y a otro aplaudiéndole. Pero es que Nicolás Maduro no puede hacer eso. Y entonces se tiene que rodear del pequeño grupo de personas que siempre son los mismos, y sobre todo meter a la cabeza de las instituciones venezolanas a personas que les bailen la música para que después pueda presumir precisamente de lo que carece, de una legitimidad que no tiene. Pero vamos a ver ahora lo de Briggs. Escucha. O como ayer que caminamos por las calles de Argel, lo primero que el pueblo le dice a uno, Maduro, Chávez, 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 se escucha como un eco en las calles, de las ciudades, de todos estos mundos que recorrimos. Está el recuerdo vivo, porque los pueblos admiran a los valientes, a los que luchan, a los que dicen la verdad. Y fíjate cómo recurre a Chávez como si fuera un dios, como si fuera la figura que a él le legitima en el poder. Es un discurso basado, es muy parecido a cómo se generó la legitimidad de la iglesia para difundir la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Es decir, él utiliza a Chávez como si fuera Jesucristo, como si fuera un dios, una persona indiosada, una persona que ya no puede hablar, no puede defenderse, ya no puede cometer ninguna atropelía, ¿no? Y entonces se ha cristalizado, como que si se hubiera cristalizado el recuerdo de Hugo Chávez como si fuera un santo. Él santifica a Hugo Chávez. En la medida en la que él trata de demostrar que ha sido legitimado por Hugo Chávez, va a tratar de demostrar al pueblo de que sigue teniendo esa legitimidad, porque ha sido tocado por la mano de un santo, ¿no? Es como si Chávez fuera esa reliquia, ¿no? Que en época de la Edad Media la gente vendía y compraba, ¿no? Es una astilla de la cruz de donde colgaron a Jesucristo. Es un hueso de santo, ¿no? Como si eso te diera más poder o te alumbrara, ¿no? Te dotara de una luz, de una energía particular para hacer el bien, ¿no? Y para ser reconocido como una persona especial por haber estado en contacto y haber tenido la atención de un santo, ¿no? Pero fíjate, aquí es cuando le lanza el órdago a Brasil. Fíjate cómo desprecia a Brasil con esta frase. Nosotros formamos parte de esta lucha desde hace 200 años. Por eso dije esa frase. Venezuela forma parte de los Brits desde hace 200 años. Como yo dije, nosotros formamos parte de esta lucha desde hace 200 años. Por eso dije esa frase. Venezuela forma parte de los Brits desde hace 200 años. De los Brits que se escriben con B de Bolívar. Los Brits de ayer... Fíjate cómo ha hecho un silencio después de decir los Brits que se escriben con la B de Bolívar. La B de los Brits, ¿a quién pertenece? A Brasil. Pero él quiere usurpar el lugar de Brasil como ha usurpado la plaza de presidente constitucional de Venezuela tratando de desplazar a Brasil y haciendo que entre Venezuela. En lugar de Brits serían Brits, ¿no? Pero no. Él mantendría la palabra Brits. Lo que quiere es quitar a Brasil y poner a Bolívar. Esa es un desprecio. Eso es un desprecio grandísimo. A nivel de diplomacia de micrófono. Esa diplomacia de micrófono que él dice que nunca practica y no quiere practicar. Fíjate cómo la está practicando aquí. Para dañar, para lanzar una puya a Brasil. A los brasileiros. Porque eso es un atentado a la legitimidad de todo el pueblo brasileño. No de Lula da Silva. Fíjate. Brits se escribe con B de Bolívar. Sustituyendo a Brasil Bolívar. Es una usurpación clara por parte de un tipo que ha hecho de la usurpación su práctica para mandar adelante, para seguir adelante con su agenda criminal. Ha usurpado la figura de Chávez. Ha usurpado el bolivarianismo. O el bolivarismo. No sé cómo se dice. Ha usurpado la plaza de presidencia de la República Constitucional de Venezuela. Ha usurpado Venezuela. Ha usurpado la petrolíferas. PDVSA y todo eso. Las ha saqueado. Y ahora lo que quiere es entrar en los BRICS. Saquear a los BRICS. Y para hacerlo, usurpar la plaza de Brasil. Así funciona. Un psicópata. Una persona que se sirve de los demás para trepar, reptar. Y chupar la sangre, ¿no? Y extraerlo todo para después desecharlo. Brasil, ahora no me sirve. Fuera Brasil. Ahora Bolívar. Y fíjate cómo, además, esto muestra su arrogancia, su soberbia. Eso muestra su frustración. Es una señal de la frustración por el veto de Brasil. Y tan frustrado está que luego lanza esta amenaza a Brasil. Una amenaza velada. Típica estrategia de los perversos y copa de los perversos narcisistas. Escucha. Hay quienes en el pasado, Diosdado, trataron de callar la voz de Venezuela. ¿Y qué pasó con los que trataron de callar nuestra voz? Se secaron. Tan secos. Desaparecieron del mapa, de la historia. Cayeron en el basural de la historia. Todo aquel que pretendió callar nuestra voz en el pasado. No existe fuerza en esta tierra. Lo digo. Que calle la voz de rebeldía y de justicia de Venezuela. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Nadie vetará ni callará a Venezuela. Y el que lo intente, se secará. Fíjate, eh. Nadie vetará la voz de Venezuela. Aludiendo al veto de Brasil, el que lo intente, se seca. ¿Qué ganas tenemos de verle preso a este tío? De verdad. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Ojalá falte poco. Venga. Se trata simplemente de pillarle. De pillarle. Luego quiero verle la cara. Queremos todos verle la cara. Después. Ojalá se pueda tragar todas estas palabras. Fíjate cómo utiliza ahora la amenaza contra Brasil, haciéndose creer poderoso. Amenazando el que no está en los BRICS al país que lo fundó. Fíjate. ¿Y cómo lo quiere hacer? Pues con la típica táctica de los colectivistas. ¿No? Separar y vencerás. Haciéndose la víctima para etiquetar a otro de culpable y después buscar apoyo de aquel que tiene poder, en este caso Rusia, con el fin de desplazar a Brasil. Esto es lo que ha estado intentando hacer todo el tiempo en los BRICS Nicolás Maduro. Aprovechar la ausencia de Lula da Silva para tratar de ganarse. A los BRICS. Esto es como si fuera una pareja. Una pareja que en un momento de soledad, de una de las partes, de una de las dos, de la pareja, que tiene poder, con la que quiere casarse, o con la que quiere tener algo, se insinúa, le enseña la ropa interior. La ropa interior son todas las riquezas que tiene Venezuela para tratar de ganarse su atención, su cariño, con el fin de desplazar a la otra persona. La insinuación de Maduro es la insinuación de aquella persona que trata de corromper a una pareja insinuándose con el fin de hacerse, capturar, seducir a uno de los dos para beneficiarse de algo, seguramente de su poder. Nicolás Maduro sabe que Rusia cree que Rusia tiene mucho poder. Pero tal vez el que no sabe dónde se va a meter y el que se va a secar va a ser Nicolás Maduro y pronto. Y ojalá lo veamos secarse. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas de la estrategia psicológica de Nicolás Maduro? ¿La habías visto así? ¿Habías entendido de esas palabras lo que había detrás? ¿Conocías esta estrategia de el presumir con el fin de suplir carencias? Escribe en los comentarios para saber qué opinas de todo esto. Y sobre todo si este vídeo te sirve y te puede servir para reconocer personas que hacen lo mismo en tu vida personal. Porque recuerda, aquí lo que hacemos es tratar de utilizar a los políticos para ver modelos de comportamiento que luego podemos encontrarnos en nuestro día a día. En el trabajo, en la pareja, en las relaciones interpersonales, en la familia, con el fin de ponerle freno a este tipo de estrategias, a este tipo de tácticas y hacer que no prosperen. El que trata de manipular, el que se trata de insinuar, el que trata de aprovecharse de ti, ojalá se seque y ojalá te des cuenta antes gracias a este vídeo. Escribe si este vídeo te está sirviendo para eso también o simplemente lo ves para una cuestión de análisis político. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Más!